Esta vez desde París, aquí en Francia, donde efectivamente vine a participar de la Junta Directiva del Consejo Internacional de la Ciencia, que tiene su sede aquí en París y donde uno de los puntos en discusión por parte de esta Junta Directiva o Comité Directivo es efectivamente cómo hacer de la ciencia un bien público, cómo hacer de la ciencia un bien común, como les gusta decir aquí en Europa, y cómo trabajar entonces hacia ese bien público con la ciencia abierta, con el acceso abierto y con la defensa además del papel que la ciencia tiene para cumplir a nivel de las distintas sociedades. Entonces si a ti te parece bien y aprovechando la estadía aquí en París es un poco, bueno tarde no, pero es la noche ya parisina así que no te puedo mostrar muchas cosas de la calle. Debo decir que encontré bastante transformada a París, por ejemplo, y eso también tiene que ver con el tema de hoy y con el que discutimos la semana pasada, con una priorización de los peatones y de las bicicletas por sobre, bueno, los autos, no sobre el transporte público, realmente interesante, ¿verdad? Privilegiando esas formas de desplazamiento, probablemente muy ligado a la situación de pandemia, confinamiento, etcétera, pero realmente una buena transformación a saludar y ojalá también a instalar en muchas de nuestras ciudades. Pero volviendo al tema, sí, perdón. Bueno, aprovecho para consultarte ahí, digo, primero para que sitúes a la gente, ¿qué es el ISC? Digo, porque entiendo que por ahí alguna gente puede haber escuchado el nombre, pero es importante, nosotros hemos hablado en varias oportunidades, sobre todo a partir de tu elección como representante en este gran espacio, pero que nos cuentes un poco más de detalle para después poder avanzar sobre el tema de la ciencia abierta. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Efectivamente, el Consejo Internacional de la Ciencia, o el International Science Council, por su nombre en inglés, como se lo conoce mundialmente, surge de la fusión de dos viejos, bueno, no tan viejos, pero de dos antiguos organismos, uno dedicado a las ciencias, que será el ICSU, y el otro dedicado a las ciencias sociales, que era el Consejo Internacional de Ciencias Sociales. Hace unos cuatro o cinco años se fusionaron en un solo, en una sola institución, en un solo organismo, que hoy trabaja en bien de fortalecer, digamos, a la ciencia a nivel mundial, a la ciencia sin distinción, es decir, sin distinguir entre las naturales, las sociales, etcétera, y tiene como misión principal esta idea de que efectivamente la ciencia sea un bien público, y por lo tanto, el conocimiento científico sea un bien público al alcance de todos y de todas. Y este organismo reúne a muchas de las academias de ciencias de los países a lo largo del mundo, a organismos dedicados al trabajo científico. Y CLACSO forma parte de este Consejo Internacional de la Ciencia, ya desde hace unos cuantos años, como formaba parte del Consejo Internacional de Ciencias Sociales, y como tú bien dices, desde hace un año exactamente, en octubre del año pasado, bueno, he tenido el privilegio de ser electa para integrar por tres años la junta directiva de este organismo y poder participar en las discusiones, con dos propósitos principalmente, además, por supuesto, de acompañar la evolución de esta institución. Uno, resaltar el papel de las ciencias sociales en el conocimiento científico, y especialmente en estas sociedades post-pandémicas. Y dos, traer las contribuciones de América Latina a esta discusión, porque es una región poco representada en la junta directiva del Consejo Internacional de la Ciencia. Entonces, plantear qué es lo que tenemos para decir en torno a estos temas, y qué es lo que tenemos para aportar en torno al debate del conocimiento científico, y del conocimiento científico como bien público, en nuestra región latinoamericana y caribeña. Entonces, ese es un poquito el propósito de mi ciencia hoy aquí en París, en Francia, y de mi participación en los dos días pasados en la reunión de la junta directiva. Clarísimo, Karina, en este sentido, la importancia que tiene este espacio, este lugar para las discusiones, y ahí entiendo es donde se marca esta discusión de hablar de ciencia abierta, con la importancia que tiene, en general cuando se abre a la discusión de la ciudadanía en general, parece como un discurso súper válido, pero no siempre está abierto y empieza a difundirse la importancia que tiene que la ciencia esté abierta, que realmente el conocimiento, digo, esté más democratizado, ¿no? Pero entiendo que va por ahí tu columna de hoy. Sí, exactamente, te propongo, efectivamente, ya alguna vez hemos hablado de estos temas, pero retomar esa discusión del conocimiento científico como bien público. ¿Y por qué? Porque en los últimos años, que claramente han estado marcados por la creciente penetración de la tecnología en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, también marcados por la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China, y muy especialmente, recordemos, por la disputa en torno a las vacunas para el COVID-19 durante la pandemia. Y esto nos muestra la importancia del acceso al conocimiento científico y al conocimiento técnico que se ha convertido en un elemento absolutamente central y también en uno de los nudos centrales de las desigualdades. Lo vimos aquí, Gustavo, en varios infoclaxo, especialmente con la temática de las vacunas. Entonces, en esta situación, desde claxo, lo que nosotros planteamos siempre y trabajamos día a día para eso, es que el acceso, el uso, la democratización del conocimiento científico, tiene que ser, es efectivamente, un bien público, un bien social, colectivo y estratégico para garantizar los derechos humanos de todas y de todas las personas. Es necesario, bueno, a ver, pensar un poquito en torno a este tema, pensar en un diagnóstico, ¿verdad? Y esto nos obliga, entre otras cosas, a analizar críticamente la manera en la que hoy se distribuye el conocimiento científico y el marco en el que se da el ejercicio de la actividad científica y también el ejercicio de la formación de los investigadores y de las investigadoras. Hablar de los desafíos, entonces, en torno a la democratización del conocimiento científico implica, en primer lugar, cuestionar, cuestionar fuertemente la forma bajo la cual se ejerce hoy la práctica científica o, por lo menos, la forma predominante bajo la cual se ejerce la práctica científica, cuestionando los parámetros actuales de relevancia, de evaluación científica, de definición de agendas de investigación que están muy asociados, entre otros elementos, a los famosos rankings de las revistas científicas, muchas de las cuales realizan efectivamente una práctica editorial mercantil con un propósito claramente mercantil de lucro hipergigantes editoriales de carácter transnacional. Por ejemplo, si miramos los datos de la RICIT, la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, en la última década la población científica de América Latina aumentó de 410.000 en 2010 a 660.000 investigadoras e investigadores en 2019, o lo que es lo mismo, un porcentaje en el mismo periodo se pasó de 1.48% al 2.07% de la población económicamente activa de nuestra región. Es decir, hemos efectivamente avanzado en la cantidad de personas que se dedican a la investigación en los campos de la ciencia. El modelo de actividad centrado en estas métricas de publicación que mencionaba hace unos instantes, las publicaciones en los journals o en las revistas, y el perfil de la investigadora o del investigador que se promueve, que es justamente el que publica artículos en estas revistas indexadas, en ese circuito principal de difusión del conocimiento científico, impone qué tipo de publicación tenemos que hacer, qué estilo de escritura y qué idioma tenemos que tener para poder publicar, y también eso está muy vinculado en algunos casos a la elección de algunas metodologías y de algunas temáticas de investigación que son más factibles o más interesantes para estas industrias editoriales para ser publicadas. Por lo tanto, hay una intromisión directa en la definición sobre las temáticas de investigación que muchas veces están, por cierto, muy lejos de la realidad latinoamericana y caribeña y producen una desvinculación de la investigación de sus comunidades de origen, de su entorno, ¿verdad? En esta dirección es por eso que desde CLACSO siempre hemos impulsado muy fuertemente el cambiar estas prácticas, y como tú bien sabes, Gustavo, desde el 2019 estamos impulsando el FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, que pone en discusión estos criterios y propone alternativas a la forma en que hoy se practica, se hace y se evalúa la producción de conocimiento científico. Y por supuesto que también estamos atendiendo y dando discusión en torno a la formación de los investigadores e investigadoras que nos coloca o nos obliga a poner el énfasis en los sistemas académicos y en los sistemas universitarios de formación de estos investigadores e investigadoras que desde la década de los 80, recordemos que también en nuestra región latinoamericana y caribeña, hay dos fenómenos en paralelo. Uno, la universalización en términos de mayor cantidad de personas que acceden efectivamente a la formación universitaria, pero en paralelo a una creciente mercantilización y privatización de la educación superior en nuestra región. Allí podemos, si tú quieres, mirar dos indicadores para poder caracterizar bien este proceso, ¿verdad? Por ejemplo, tomando la UNESCO como referencia, ¿verdad? De acuerdo a la UNESCO, en los últimos 20 años, la tasa bruta de matriculación, ¿qué nos muestra la tasa bruta de matriculación? Nos muestra la matrícula como el portal de matriculación que se encuentra correspondiente a los años de supuesta formación universitaria, es decir, a los cinco años posteriores a terminar el colegio secundario o la educación secundaria. Eso generalmente, para quienes nos están escuchando, se ubican, está en el entorno de los 19 a los 23 años. Bueno, muy bien, ¿qué pasó con este indicador de tasa bruta de matriculación? Bueno, pasó del 23% en el año 2000 al 52% en el año 2018. Allí vemos lo que decía antes, este crecimiento, este proceso de universalización de la educación secundaria. Pero también, por otra parte, si miramos ahora de acuerdo a los datos de la RICIT, de esta red que cité antes, el promedio de educación privada, privadas, obviamente universitaria, ¿verdad? Privada en América Latina, es del 55%. Es decir, uno asiste a la educación universitaria privada. No te tengo que recordar que para poder asistir a la educación universitaria privada hay que tener los recursos para poderla pagar, ¿verdad? Es una educación paga. Y esto es más grave en algunos países, como por ejemplo en Chile, que es el 84% de la población universitaria que asiste a la universidad privada, o en Perú el 74%, o en Brasil el 73%. Por eso, cada vez más importante, cada vez más clave, diseñar modelos académicos que permitan efectivamente relacionar todas las funciones universitarias, la investigación, la docencia, la extensión, desde un marco que es el que promovemos en CLACSO de cooperación regional y desde un marco también de cooperación regional abierta a las comunidades, a las comunidades no universitarias y que nos permita también incluir otras formas de conocimiento para también democratizar esas otras formas de conocimiento para enriquecer los diálogos tan necesarios hoy en torno a la educación superior, a las universidades y a qué es lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe con esta realidad. En ese sentido, creo que también vale la pena destacar la larga y potente tradición universitaria en América Latina en todas las funciones, también en la función de extensión que ha discutido justamente este vínculo entre universidad y sociedad, ¿verdad? Entre universidad y las sociedades donde esas universidades están insertas. Y por último, como mencionábamos en el inicio, en el título, la cuestión del acceso al conocimiento y ahí es clave defender el conocimiento, como decía, como un bien público que se distribuye, que tiene que distribuirse a lo largo de toda la sociedad de manera equitativa, de manera libre, de manera colaborativa y sobre todo de manera no comercial. Porque allí está una de las claves para efectivamente poder combatir las desigualdades y los fenómenos de pobreza que enfrentamos hoy en nuestra región y promover y fortalecer la participación democrática. Es decir, este tema también está vinculado a estos ejes que venimos desarrollando en el octavo de desigualdad, de pobreza y por supuesto de cómo fortalecer los procesos democráticos en América Latina. Por eso, el acceso abierto y libre al conocimiento científico fue, es y será una de las banderas más importantes de CLACSO, ¿verdad? Una de las banderas fundacionales y más importantes de CLACSO marcando, bueno, muchas de las prácticas institucionales que hoy estamos desarrollando pero que tienen larga data y que hoy impulsamos junto a los más de 800 centros que forman parte de CLACSO. Tú las conoces pero recordémosela a quienes nos están escuchando, la librería latinoamericana y caribeña de ciencias sociales que ofrece por supuesto en descarga abierta, gratuita y sin ninguna restricción hoy en día más de 3.500 libros de distintas colecciones y que tiene más de 30 millones de descargas al año esa librería o también la red de bibliotecas virtuales que estamos impulsando o CLACSO TV nuestra herramienta de comunicación o CLACSO Radio y los vínculos que tenemos con Redalic y la red de revistas científicas de América Latina creo que son todos buenos ejemplos en esta dirección en esta dirección que como te decía CLACSO impulsa desde siempre para que digamos la educación superior y la ciencia sean un derecho humano y no tengan ningún tipo de restricción menos aún restricciones producto del tratamiento mercantil de ambos temas el conocimiento científico y la academia además hoy están llamados a cumplir un papel central en el fomento de la democracia de la solidaridad de la interdependencia de la responsabilidad y por supuesto en el pensamiento crítico que como siempre decimos aquí es lo que también nos suspira institucionalmente para poder no solamente desarrollar conocimientos sino sobre todo desarrollar conocimientos que implique transformaciones sociales que implique incidencias transformadoras en nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas estas reflexiones es en parte también alguno de los temas que estuvimos discutiendo aquí junto al Consejo Internacional de la Ciencia junto a colegas de otras regiones del mundo y donde por supuesto pude compartir estas y otras reflexiones en torno a estos temas clarísimo Karina que importante y que fundamental poner en juego estas cuestiones lo llevo al ámbito de la comunicación que es el gran tema de nuestra área en particular y la importancia que tiene en un tiempo de tanta fake news de tanta construcción o intento de llevar a construcción de ignorancias el papel que se juega desde la comunicación de la ciencia pero que la comunicación de la ciencia no puede funcionar si no hay ciencia abierta así que ahí me parece que cerraste un circuito fundamental en esta construcción y me quedo con algo más de todo esto porque del 24 al 30 de este mes de octubre es la semana internacional de la ciencia abierta entonces qué importante todo esto en el marco de lo que van a ser esas jornadas de acceso abierto semana internacional de acceso abierto del 24 al 30 de octubre y claxo en ese sentido siempre en la punta de muchas de estas discusiones para llevar adelante así que me parece que es un conocimiento fundamental como para poder avanzar Karina absolutamente y por supuesto que ahora vamos a trabajar en torno a esa semana internacional del acceso abierto porque como tú bien dices bueno claxo ha sido es y seguirá siendo siempre una referencia y un pionero institucionalmente hablando en estos temas del acceso abierto y sí por eso traje quería compartir hoy con ustedes este tema no con la intención de cerrarlo sino justamente de dejarlo abierto abierto al debate a la reflexión y ojalá los aportes de todos y todas quienes están escuchando Karina que tengas excelentes jornadas por allá sabemos que mucha intensidad no solo con los encuentros con el ISC sino también con otras organizaciones y nos volvemos a ver dentro de una semana no sé por dónde te tendremos pero seguro aquí en el Infoclaxo muy probablemente en Buenos Aires pero bueno veremos veremos seguramente estaremos juntos allí desde nuestra casa de Claxo y bueno si seguimos estos días con reuniones aquí en París digamos con distintos bueno con centros miembros de Claxo que también están aquí verdad como el IRD y otras reuniones buscando sumar alianzas seguir articulando cooperaciones con instituciones en torno a este y otros temas que son la prioridad en la agenda de Claxo de Claxo Gracias.